Google Street View es una prestación de Google Maps que proporciona panorámicas a nivel de calle permitiendo a los usuarios ver partes de las ciudades seleccionadas. Pero entre sus imágenes se han encontrado hechos misteriosos y hasta supuestas escenas de crímenes. Bienvenido a Doctops, estas son 15 imágenes escalofriantes capturadas por Google Maps. 15. Esta fotografía fue captada en Francia en el 2008. Muestra una figura demacrada con forma de alien parada en un balcón mirando fijamente a la cámara de Google. Aunque con escaso pelo y sombra de aspecto demoníaco, es más probable que sea una estatua tiki. Pero aún así, la imagen se hizo viral como creepypasta. Y debido a que Google difuminó la foto, esto ha llevado a los entusiastas de lo paranormal a cuestionar las intenciones de Google, como si quisieran esconder algo. Número 14. Esta foto fue tomada en enero del 2012 y muestra un grupo de cuerpos humanos desmembrados y momificados depositados en un basurero. Aunque no son reales, no todos los días te encuentras con algo así y seguramente mirarías dos veces. Número 13. Estas dos imágenes son un antes y un después. En una de las imágenes, el carro de Google capta a un burro de pie al lado de la carretera tomando sol. Sin embargo, en la segunda imagen aparece tirado en el suelo como si estuviera muerto. Los que vieron la imagen cuestionaron a Google porque se especulaba que el carro de Google lo había atropellado. Poco tiempo después, Google aclaró el rumor y señaló que en realidad las fotos fueron tomadas al revés. Primero, el burro estaba tomando un buen baño de tierra y luego se apartó cuando el coche de Google pasó de largo. Número 12. Ahora, esta imagen es un poco fuerte. No encontré mucha información al respecto. Es una vaca herida y deshidratada arrastrándose por la calle. Lo más probable es que algún salvaje le haya hecho algo y esté dando sus últimos respiros. Número 11. Triángulo en medio del desierto. El satélite de Google capturó esta imagen en un desierto de Arizona en Estados Unidos. Parece ser una carretera sin salida. Considerando que se encuentra en medio de la nada, nos haría pensar que algo raro está ocurriendo ahí. Pero según lo que investigué, se utilizó como auxiliar de aviones durante la Segunda Guerra Mundial. O eso es lo que quieren que pensemos. Número 10. El carro de Google capturó esta imagen en New Baltimore, en Nueva York. Toda la ciudad está embrujada de un aspecto similar. Es o bien el portal al infierno o Google Street View ha subido algunos archivos muy dañados. Número 9. Esta imagen desató pánico en los medios cuando un usuario de Reddit la descubrió. Parecen ser un grupo de personas arrastrando un cadáver, dejando marcas de sangre en el camino. El supuesto crimen fue llevado a cabo en un muelle en Holanda, y la policía fue notificada horas después de que la imagen fuese publicada. Cuando investigaron los detalles de la foto, resultó ser una estela o un charco de agua arrastrada en la madera por un perro mojado, que estaba acompañado por dos personas. Número 8. Esta foto parece ser un error bastante siniestro de Google Street View, o es la prueba de que los aliens existen. Como pueden ver, las piernas parecen más a las de un velociraptor. La imagen fue capturada en la pirámide de Kukulcán, en México. Número 7. Palomas humanoides. El carro de Google Street View captó esta imagen en Tokio en marzo del 2013. Creo que es obvio que algo anda mal aquí. Al principio se pensaba que lo habían hecho a propósito porque el carro de Google pasaba, pero no fue así. Al parecer son una especie de palomas humanoides listas para atacar. Ok, no. Disfrazarse de palomas es aparentemente una cosa común en Japón, al igual que las citas de palomas. Cosas de miedo. Número 6. Lo que estás viendo seguramente es una pandilla y uno de ellos está apuntando con un arma al vehículo de Google. Google ha difuminado la pistola, pero un usuario de Reddit atrapó un par de capturas de pantalla claras antes de que censuraran la imagen. Aún más preocupante, un niño de 17 meses de edad había sido encontrado muerto en lo que parece ser la misma casa tan solo unos meses antes de tomar esta imagen. Número 5. Homicidio o no. En el 2012 parecía que el carro de Google Street View había captado un homicidio, ya que lo que parecía ser un cadáver se encontraba en una camioneta. La imagen se reportó en todos los noticieros locales y la policía abrió una investigación. Al fin y al cabo, el dueño del carro era un salvavidas y la mujer en la parte trasera de la camioneta era un maniquí utilizado para practicar. Número 4. Lo que estás viendo parece ser un asesinato a plena luz del día en Edinburgh, Escocia. Podemos ver un joven con un hacha y un cuerpo un anciano aparentemente muerto. Minutos después, una persona llamó a la policía y cuando llegaron a la escena del crimen, para su sorpresa encontraron al anciano y al joven trabajando en un garaje. Resulta que todo fue una broma muy bien elaborada, planificada en cuestión de segundos cuando ellos vieron el carro de Google Maps acercándose. Número 3. Pandilla enmascarada. La postura amenazante este grupo de personas llamó la atención en la web. Bandidos de la carretera o bromistas inocentes. Número 2. Un usuario anónimo en un mensaje paranormal insiste que esto es una imagen de un ángel que regresa al cielo. Fue capturada por Google en una carretera en Suiza. Muchos religiosos están convencidos de que sí se trata de un ángel, pero otros piensan que es probablemente solo un problema técnico en Google Maps. Pero quién sabe. Número 1. El escape perfecto o no. Esta imagen fue captada en el 2008 y podemos ver a alguien tratando de escapar a través de la ventana utilizando el antiguo método de amarrar numerosas sábanas. ¿De quién o qué trataba de escapar? ¿Tú qué piensas?